Contento, un aplauso, vamos a estar dando un aplauso por favor Sobró una muy buena posición, Enrique Mique Humboldt, piloto de Yamaha que está presente en esta partida, vamos a sobrar con Mique Contento, un aplauso, vamos a dar todo por el Perú y por la gente de Trujillo también Viva Trujillo, viva el Perú, en Camaraca, estamos con Mique Humboldt en tu primera participación, el menor de puestos, este hoy Un piloto español, pero que lo haré hace muchísimos años en el Perú Israel Borrell con la mano de Jauze y KTM, este año participó en el DACA y te invitó a dar una competencia y es una muy buena votación Gracias Israel, felicitaciones ¡Viva el Perú! ¡Suscríbete!